¿Cómo? 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 ¿Cómo estás, Chief? Pero eso ya no es una muela. Es un cráter de volcán, hombre. ¿Estar picada? Picada y hasta banderillada. A ver, empújese un trago de esto para que se le jamen los nervios. ¿Está bueno? Échese otro. Échese otro. Échese otro. Ahorita vamos a poner su Anastasia local. ¿Le gustaba, verdad? Abra la boca. No. No. ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! 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 ¡Así dijo, la muda y se trago el chicle! ¡Aaah! Aah! ¡Ay, ay, ay! ¡No muerta! ¡No se aventajoso! ¡Sales, chiquita! ¡Sales! ¡Ya salió! ¡Mire nomás, Chif! ¡Si parece de mula! ¡Pero ser de caballo! ¡Yo ser caballo! ¡Gran jefe, caballo recostado! ¡Tu ahora ser gran brujo! ¡Gran brujo, mano de santo! ¡No se crea, no se crea! ¡Sirviéndole mucho! ¡La letanía es de aquí, del colega! ¡Eso no servir para nada! ¡Prefiero tu medicina! ¡Bueno! ¡Ahora dormir! ¡Mañana gran ceremonia! ¿Qué siempre voy a servir de entremez? ¡No! ¡Tú no! ¡Ese! ¡Mañana hacer barbacoa de brujo! ¡Para diosa, Chipega, Topehuami! ¡Pero la carne del brujo no sirve para barbacoa! ¡Apenas si sale birria! ¡Brujo birria! ¡M nadiente! ¡M 물 de bezочкаa! ¡M nada... ¡M nadiente! ¡Las llenas llanas! ¡M nadiente! ¡Te podemos más ad valued! ¡M nada! Tú debes San José, Tú serás ahora el gran brujo de la tribu. Yo enseñarte a cortar cabelleras y cazar búfalos. Caray, Chief. Esto sí me gustaría, pero resulta... ¿Tú aceptar? Pues mire, Chief, no es que lo desprecie, pero yo tengo que ir a buscar esa mina. Ni modo de rajarme. Bueno, yo no forzarte. Tú pensarlo. De todas maneras, yo hacerte miembro de la tribu. ¿Ser amigos? De toda la vida, mi Chief. ¿Tú quedarte unos días con nosotros? Pues eso sí estaría bueno para así yo poder curar todos tus enfermos. Muy bueno. Yo darte una tienda especial. ¿Y no sería posible tú prestarme guinonita unos días para contarme cuentos y no asustarme de noche? Mejor prestarte unas revistas. Caray, Chief. Eso sí me gustaría aprender. Yo siempre quise ser telegrafista. Ok. Yo enseñarte. Tú agarrar otro lado. Ahora, tapar. Ahora, destapar. Ahora, tapar. Tú aguantar. Ahora, destapar. Eso sí, gustarme, jefe. De ser muy fácil. Adiós, gran jefe, caballo recostado. Yo irme muy contento, irme emocionado. Ustedes portarse bien conmigo. Yo no olvidarlo nunca. Jao. Adiós, gran brujo, mano de santo. Te vas porque tú querer. Apaches, ser tus hermanos. Tú ser hijos... No decir, gran jefe. Hijo predilecto de apaches. Si tú necesitar ayuda, tú llamarnos con señales de humo. Yo enseñarte. Ya sabes. Tres anillos grandes. Y dos chiquitos. Y nosotros llegar como rayo. Gracias, gran jefe. Adiós, mis apachotes. Y pórtense bien. Y no dejen de escribirme. Ya saben que los quiero. Jao. Tanani. 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 Te vas. Tu tener mucho cuidado. Contribu. Con papi. Cuidarte mucho, Winona. Va a estar pronto más, Winona. Tanani. 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 No, no. Uy, aquí parece que nunca viene la cigüeña. En lugar de aumentar, la población va disminuyendo. A lo mejor hay epidemia. O tiropidemia. No, no, no. ¿Qué se trae Frank? Nada de lo de siempre. Una discusión sin importancia. Ok. Volviendo al punto. Ya tenemos todo preparado. Esta noche Frank armará una balacera en las calles del pueblo... ...para distraer la atención del sheriff... ...mientras nosotros asaltamos el rancho de Sánchez. ¿Hablaste con Mary? Sí, a las dos y media nos esperan en la cañada... ...para recoger el ganado y llevárselo a California. Ya tiene el dinero listo. ¿Tú? ¿Cortaste la alambrada del rancho de Sánchez? En tres sitios diferentes. Podremos sacar los animales por donde queramos. ¿Tú? ¿Envenenaste a los perros del rancho? No, jefe. Les llevé unas perras y les aseguro que van a estar muy entretenidos. Puede estar seguro que hoy en la noche no van a salir a ladrarle... ...ni a la luna. Ok, entonces ya todo está listo. Ahora escúchenme bien para que después no haya confusiones. Esta noche nos reunimos aquí... ...y a las doce en punto caemos en el rancho de Sánchez. Tú, Jimmy, te encargas de amordazar al viejo y a la hija. Y tú, Willie, abres las trancas del corral y deja salir el ganado. Y tú, Johnny, te quedas a vigilar en la carretera. Yo me encargo de liquidar al vaquero y a los hijos de Sánchez. Cuidado con emborracharse, ¿eh?